Somos esas que vigilan cada esquina Las que avisan si ven que alguien se aproxima Preparan por si viene la policía Estamos organizadas por la noche y por el día Somos huérfanas sedientas de más vida Las niñatas a las que criticaría Aprendimos a cruzar por esta vía Defendiéndonos, cuidando, cometiendo pejoria Tenemos muchas historias que contar Tú no te vas ni entera de la mitad En lo que tiene es moverse por cloacas Estamos amparadas en la clandestinidad Nos hemos acostumbrado a la incertidumbre Y a la inestabilidad pa' que no nos asusten Ya no ponemos la mano en el fuego por cualquiera que prometa Y que al finato se derrumbe Nunca franquearán nuestras emociones Pa' eso hago canciones Si seguimos mirando al espejo De lo que criticamos crecerán nuestros corazones Somos incansables, somos viscerales Y buscamos razones Va a seguir pa' entrar, pa' rodear y pa' cambiar Esta cienaga que nos come Mira, mira alrededor Vivimos en la era de la desvirtuación Y ahora mira en tu interior El estado permea todo lo que sea Mira, mira alrededor Yo también me quedo sin aliento y en shock Y si tras el asombro no viene la acción No tiene sentido toda esta reflexión Mírame a los ojos con sinceridad Pa' reivindicar lo que es nuestro Nuestra voz, nuestra vida y nuestra dignidad Lleva, lleva castiga mucho tiempo No queremos ser protagonistas de nada Pero, pero si dueñas de nuestro cuerpo No, no es un capricho Es una necesidad Y que se atrevan a negar que eso es cierto Mira, mira alrededor Vivimos en la era de la desvirtuación Y ahora mira en tu interior El estado permea todo lo que sea Mira, mira alrededor Yo también me quedo sin aliento y en shock Y si tras el asombro no viene la acción No tiene sentido toda esta reflexión Creativa, combativa No nos queda otra que inventarnos formas Pa' acabar de una vez con esta movida Sentimiento, movimiento Aferrándonos consciente a la autogestión Pa' combatir el sistema suicida Yo que estamos en 2021 ¡2021! Atragantado Atragantado ¡Gracias! Nada más B